Música Seguimos en este contacto diario en el día de hoy, es el momento como cada miércoles donde nosotros compartimos con la doctora Milagro Sierra, quien es psiquiatra y psicóloga, la dueña de este momentito de cada miércoles. La doctora tiene un tema pendiente, que no lo tocamos el miércoles porque ella no pudo estar. Es el tema del levantamiento que han hecho las autoridades en la venta de bebidas alcohólicas en este periodo navideño. He oído algunas voces que se han levantado criticando, porque ya no se puede hacer nada. Pues ya hicieron el levantamiento y ya lo que nos queda a nosotros es orientar a la población y decirle que no se ponga loca. Formalmente esto es bebiembre. La opinión de la doctora con respecto al levantamiento de esta medida, que hasta cierto punto podemos decir que había dado buenos resultados. Así es. Pues mira, hay que sustraer muchos elementos. Entiendo que es un tiempo donde la gente tiene mayor tiempo libre. Sin embargo, no todos los días de diciembre son días feriados. Entonces hay un tema importante. Desde que comienza diciembre se comienzan a hacer preparativos y cosas y la gente se conecta como en modo fiesta. En otro tiempo la gente nunca como en diciembre tiene tantas actividades o tanta posibilidad de actividades como en estos días. Sin embargo, hay un elemento importante que es el alcohol y la no restricción de los horarios. Hay un tema importante con lo que es la alteración de concentración, memoria y reflejo que hace el alcohol para operar o conducir algún tipo de maquinaria. Eso es por un lado. No en vano existe la posibilidad de que sábado y domingo son los días que más ocurren accidentes de tránsito en todos los países. Y en los países donde hay restricción de bebidas alcohólicas, sobre todo temprano, porque por ejemplo hay ciudades como California, el mismo México, que no te sirven bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche. En California es a las 11. Entonces cuando tú tienes la posibilidad de parar un consumo de bebidas a las 11 de la noche, si tú te levantas a las 6 de la mañana y tú te vas a un trabajo, tú tienes un tiempo importante. Pero inclusive, aún así, Sergio y Víctor, son 24 horas de presencia en sangre de alcohol con efectos importantes en tu cerebro. Entonces, 24 horas de efecto alcohólico. Eso quiere decir que si tú sales a las 4 de la mañana de un bar y tú a las 8 estás en tu trabajo a las 4 horas, todavía el alcohol está en tu estómago. Lo que hay ahí es un zombi. Así es. Baja reflejo, baja capacidad de concentración y de memoria, pero sobre todo está la dificultad, que es muy importante, de la coordinación de las palabras. La gente tiene la impresión de que el alcohol activa y que no se puede disfrutar sin alcohol. No es verdad. La sustancia en sí es depresiva en todas las funciones cerebrales, en todas. El alcohol, la parte que produce cierto estímulo, que de ello produce hasta una ligera disminución de la presión arterial, una sensación de euforia, son menos de 20 miligramos por decilito en sangre que lo tiene una cerveza pequeña o un vaso corto de whisky. No es una cantidad grande de alcohol lo que produce la estimulación. Esa cantidad de alcohol, realmente lo que está permitido por la ley, por debajo de 120 mililitros en sangre, eso produce hasta cierto punto la sensación de desinhibición. Hay que la gente habla mucho, la combinación es alta, que la gente busca de inicio. Por ejemplo, la mayoría de personas tímidas le gusta tomarse un traguito como para entonar, como para sentirse menos cohibido en algunos espacios. Tú ves que hay gente que si no se toma un traguito, no baila. Si no se toma un traguito, no canta. Tú lo ves que están calladitos en la mesa, luego de la primera ronda comienzan a conversar. El típico tomarme un traguito para hablar con la papá de la muchacha que me cae bien, o para ir a pedir la mano a la novia, es típico de sentir que este trago me da un valor que mis miedos, que mis indivisiones no me permiten tomar esa conducta. Hasta ese punto podría ser de una u otra manera el alcohol en sentido general, algo que tenga un beneficio para ti. A partir de ahí comienza la fase de la intoxicación. Y voy a dar algunos detalles, porque aquí se habla mucho de qué es estar borracho, qué es tolerancia o no al alcohol, y cuándo se es adicto o no. Cuando tú comienzas a tener dificultad para pronunciar algunas palabras, cuando tú comienzas a sentir anestesia de la parte central, sobre todo de la nariz, y cuando tú tienes cierta incoordinación al caminar, esas son las tres fases de inicio de la intoxicación. Entonces, ¿cuánta gente no sale de un bar? No hablando estropajoso. No, no. Sale del bar... Abrazado con el compadre. Así es. Así es. Que nunca lo conoció. Yo diría... En nuestro país, todo el que va al bar. En un pre-coma etílico. O sea, no solamente un... Prácticamente en un coma, porque te voy a decir una cosa, y eso yo se lo digo a mis estudiantes y abran los ojos como pesetas, o como medio peso cuando se usaban. Todo el que ha tenido una borrachera, que ha hecho lo que nosotros conocemos como black cow, que es el hecho de tú no acordarte de nada desde un momento de la borrachera, hasta que te despertaste el otro día y comienzas a retroceder en la memoria, y no recuerdas ni cómo llegaste a tu casa, ni quién te trajo, ni no dejé la ropa o la cartera anoche. Eso se llama black cow, que es un pre-coma. En esa fase ya tu cerebro está desconectado. Y el cerebro tiene un área que se llama sistema reticular activador ascendente, que es donde están todas las funciones vitales, como la respiración automática, y ese tipo de... la regulación de la temperatura y todo eso. Que si tú pasas de ahí a la desconexión total, tú te paras de respirar y te mueres. Doctora, hay algo... Ha pasado. Hay algo, yéndonos ya a la parte de la responsabilidad de nuestras autoridades, porque yo decía al principio que esa acción de limitar la venta de bebidas alcohólicas, sobre todo, no solamente en Navidad, sino durante todo el año, y que ha surtido buenos efectos. O sea, hacemos una cosa con la mano y la tratamos con los pies. Por ejemplo, de hecho, cuando se toma esa mediatra, se crea como una institución que es el COBA, que es el control de bebidas alcohólicas. No, y te sacaba de los barrios a las dos de la mañana, hasta que la gente se educó, y ya la gente te dice, hasta que ahora te han abierto para que no me trajes. Los vecinos van a un inquieto de un colmado a las cuatro de la mañana. Esas acciones hay que reconocer, dio sus efectos, y fíjate que aparte de crear la medida, también crean los organismos para que supervisen y vigilen esa acción. Pero nada, aquí no ha servido de nada, porque fíjate que en la época donde mayor movimiento de recursos y de personas en acciones, que es la Navidad, entonces levantan la veda a la venta de la acción. Sobre todo otros elementos importantes, y quiero, esa es la parte clínica la que acabo de tocar en el análisis, pero el otro elemento, cuando tú combinas entradas económicas, porque ahora obviamente la gente percibe una bonanza, la gente entiende que el sueldo número 13 es un extra y no es un extra, porque el diciembre... Ojalá y no fuera, doctor. No es un extra. Digo, ojalá y no fuera. Y aparte es que en diciembre aumentan los gastos. Es el presupuesto de compensación. Tú lo gastas, porque en diciembre es el mes que hay más gastos en el año. Entonces está el tema de la tradición de la gente, que aunque no es tomador, el 24-31 toma, y es peor porque el que no es tomador, cuando toma, se emborracha más rápido. Y también está el elemento de que como son fechas no laborales al otro día, eso genera que la gente tome de verdad. Sin embargo, si ya tú tienes la posibilidad del 25 de la noche comenzar a recoger a la gente otra vez a sus horarios laborales, porque señores, el 26 de diciembre se trabaja. Tú tienes el 31, pero tú tienes el 2 de diciembre. Reciben a las empresas a todos los zombies. Claro, pero igual, por ejemplo, el 2 de diciembre, la universidad no restana, comienza la clase. Y tú te crees que esos estudiantes van a estar en condición de ir después del primero, que no hay restricción de horario. Pero además todo eso es una predisposición, porque le están diciendo, lo están diciendo a esos estudiantes, a esos jóvenes, a esos trabajadores, que puedan beber sin problema. Porque mira, al Estado lo que le preocupa es el consumo. O sea, que esa hermandad que tienen con los dueños de fábricas de alcohol. Él no consume lo que le preocupa. No, porque ellos dicen, bueno, es que tengo que poner esta empresa a ganar dinero. Ah, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Pero déjame decirle, pero yo le tengo un dato que es fácil. En Canadá no ha bajado el consumo de alcohol, mejor ha aumentado. Me gustan los ejemplos. En Estados Unidos ha subido el consumo de alcohol. Y te saben cómo es en Estados Unidos, que no puede tener ni una botella abierta en el casco. O sea, en todos esos sitios se ha aumentado el consumo de alcohol. Sin embargo, no hay tantos accidentes, no hay tanta riña ni muerte por el alcohol, ni nada de eso. Porque es las leyes y las reglas para que ese alcohol sea consumido en su casa. Así es. En su casa. Simple. Porque tú tienes una ventra de bebida libre desde la mañana hasta las 8 de la noche, donde tú puedes hacer una actividad en tu casa, te llevas la bebida que tú quieras. Que tú quieras, puedes hacer en tu casa. Ahora, no se te ocurra salir a conducir después de haber participado en una actividad donde consumiste bebida. Para que tú veas la pregunta mía es... La educación, espérate, que tú botees en un bar de cualquiera de esos países que yo te mencioné, cualquiera que es de esos países. Tú estás bebiendo, ¿sabes qué te dice el batender? Ya va entre tragos. Ya, sí. Él, él, que el que vende, te dice, va entre tragos. Y ya me un taxi. Usted lo maneja, yo le voy a dar un taxi. La pregunta mía es, y tal vez no tengas respuesta, o sea, ¿por qué nosotros, por qué Sergio, por qué Sierra, por qué Víctor, por qué Amélie, y usted que no está viendo, no puede hacer lo mismo? Si usted va, y lo voy a mencionar, el Triángulo Licorio Store, ¿verdad? Nuestro amigo. No, no, no. Y a comprar su bebida, pero llévesela a su casa y bébela en su casa tranquilo. Claro, yo veo mi casa. Si usted se pasó en el trago y tiene esa característica que acabas de llevar. No tiene que conducir y se duele. Yo me acuesto ahí mismo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso mismo? Si usted cuando va a Estados Unidos, por qué quiere hacer eso mismo? Yo tengo que hacer diseñado allá, que si me fuera, che, ahí mismo me quedé. A dormir. Yo quiero que nosotros enfoquemos el problema y también la solución. Es importante recordar la campaña del conductor designado. Si en la familia hay alguien que no toma, por lo que sea, o por una convicción personal, por favor, designen a esa persona que saque con tus cosas. Si usted va a salir a tomar, no contusca, no se vaya a su vehículo. Regrese en un vehículo con otro conductor, llame a un taxi, no se exponga. Pero sobre todo, señores, cuando tú comienzas a sentir que tu capacidad de coordinar las palabras o de mantener el equilibrio se está afectando, mezcla el alcohol. O sea, no es necesario solamente ingerir alcohol de una manera directa. Tú te puedes tomar dos o tres copas de vino y aún así, ponerte al volante y estar seguro. Porque si tú diluyes ese vino, intercalándolo con abundantes cantidades de agua, entonces tu cuerpo va a comenzar a descartar rápidamente la sustancia. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo, sobre todo, apelar a la conciencia particular. Porque si estamos claros, como hacemos el análisis, de que es un tema institucional y político para fines de ganar adeptos o complacer a un sector, pues nosotros no le vamos a hacer el juego como personas. No estamos obligados a eso. Nosotros es lo que tenemos que educar nosotros. Y esa es la intención de este programa realmente. Claro. Que la gente se educa y entienda que cuando pone en riesgo su vida, aunque tú vayas al hospital y el hospital va a gastar recursos, tu vida va a sufrir un impacto importante con un accidente de tránsito si es que sobrevive. Entonces, es importante tener conciencia sobre eso y, sobre todo, no pasarse de lo que es la cantidad establecida. Así es. Estamos en Navidad. Si usted tomó la decisión por la época en que estamos y quiere disfrutarla y va a tomar tal cual dice la doctora, evite tener que ponerse detrás de un volante. Si vas a tomar, si vas a manejar, no tome. Y si vas a tomar, no manejes. Así es. Doctora, ¿usted sabía que este es el último minuto del año 2019 de manera normal que usted esté en este espacio? Ah, no lo sabía, pero eso es una gran noticia. Sí, porque el próximo miércoles es el 24 de... Ah, perfecto. Y el próximo es el 31. No se va a trabajar. Ah, pero mira qué bueno. Vacaciones extendidas. Así es que interesantísimo. Y también la semana de reyes deberían darme el miércoles para yo jugar con mis reyes. Estas orientaciones que la doctora en el día de hoy nos ha traído con respecto a esta medida desaprensiva que han tomado nuestras autoridades, que tan buenos resultados nos había dado. Que no nos han dado doble aquí, me entiendes. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos diferente al Estado Dominicano, en serio, para que puedas rendir. Ah, está bien. Como Balaguer, que Balaguer lo daba, el 23 daba la regalía y el 27 daba el sueldo. Así es. Llegamos al final de este contacto diario. Como siempre, agradecer al equipo técnico que hace posible que este espacio salga tal cual nos lo proponemos cada día. José Paulino, a Melvin, a Jen, el Master, Mr. Edward, y nuestro encargado de redes sociales, José Eduardo. Mañana nos encontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. No se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Feliz resto del día. ¡Suscríbete!